El Sporting continúa preparando el encuentro liguero del próximo domingo frente al Atlético de Madrid. Preciado recupera a Gregory, que no pudo estar ante el Getafe por sanción. Por otro lado, Miguel de las Cuevas se ha entrenado con aparente normalidad. A falta del entrenamiento de mañana, el Alicantino está listo para viajar con el resto del grupo. Para el técnico cántabro, el Atlético tiene un sinfín de virtudes. Tiene un bota de oro, un tal Dieguito Forlán. Tiene un argentino que no está malo, que se llama Agüero. Tiene a un Reyes en un gran momento, tiene un Simao espectacular, ha jurado, acaban de fichar a Thiago de la Juventus. No tiene mal equipo esta gente. A pesar de tener enfrente a uno de los grandes de la categoría, Preciado asegura que el equipo viaja con ganas de victoria. Vamos con un hambre que no veas. Hace mucho tiempo que no ganamos fuera y yo creo que ya nos toca. Es un campo maravilloso como para intentarlo y lo vamos a intentar. Vamos, de todas y todas, que nadie piense que va a haber un Sporting que va a ir allí de comparsa o para que el Atleti siga festejando cosas. No, al revés. Si podemos meterles a la yugular lo vamos a hacer. Si podemos. El once que alineará Preciado está aún por definir. Lo que parece asegurado es que el técnico recupera la defensa más utilizada esta campaña y que Matevílic partirá en el inicio dejando a David Barral en el banquillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!